Hola gente que tal como estan? Yo soy Alex y el dia de hoy estamos con un Extreme Demon que les debo desde hace un mes mas o menos Yo creo que paso mas de un mes pero un mes fijo Les debo este Extreme Demon desde hace muchisimo tiempo, bueno desde el ultimo Alex prueba o algo asi por el estilo Jugando el nivel este Deception Dive y pedi 35 likes para jugar este nivel, para jugar Killboard, para sufrir mejor dicho con este nivel Y bueno ya que superaron esa meta de likes, bueno porque es porque el video ya esta alcanzando las 300 visitas A lo mejor ya cuando estan viendo este video ya alcanzo las 300 visitas pero tuvo mucho apoyo, tiene 44 likes hasta la fecha que estoy grabando este video Y de verdad muchas gracias por el apoyo que tuvo ese video y el apoyo que me estan dando en general Asi que vamos a ver que tal me va con este nivel con Killboard, que no se si mi PC lo vaya a aguantar, yo creo que no Dejame en los comentarios a ver si mi PC lo aguanta, voy a dejar una encuesta, vamos a probar Killboard Tengo que recalcar que este nivel si es un Extreme Demon, nada de eso, que de Golden, no no Esto para mi si es un Extreme Demon, es un Extreme Demon super dificil, perdonen que se este poniendo oscuro, clarito A ver si me pongo para aca o algo asi, se pone oscuro eh, pero si me pongo para aca, eh, vuelve a la claridad Bueno, cosas de la camara y cosas de luz y tal, asi que bueno, vamos a probar Killboard Voy a poner la... Killboard, porque le digo Killboard, es Killboard Voy a poner la cancion de Killboard de fondo, obviamente no tengo el Practice Music Hack No lo puedo utilizar, mi PC no soporta el Practice Music Hack ni ningun tipo de hack Si coloco el Practice Music Hack o el No Click, automaticamente mi PC se me crashea y se me quita la geometría Y tengo que volverlo a abrir y bueno, eso Asi que vamos con Killboard, voy a sufrir mucho con este nivel A ver, ya otra cosa, aparte de la encuesta de que si mi PC lo va a soportar si o no Cuantos intentos creen que me va a llevar, yo creo que los 1000 lo voy a superar Dijo que los 1000 lo supero porque si, osea, los voy a superar brother, los voy a superar Es un Extreme Demon super dificil, aquí dice que lo tengo practicado hasta un 11% Pero ufff Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello 1, 2, 3 Esto si, esto para mi si es un Extreme Demon super dificil Osea, esto es uno de los Extreme Demons mas dificiles Porque es todo memoria Ok, eh, tengo que darle asi Ok, asi Es que hay varios, hay varios caminos, porque no le da a la orbe esa estupida Y mira, nada mas en el inicio Nada mas en el inicio me esta llevando muchisimos intentos, no entiendo No, no entiendo brother, que tengo que hacer aqui Bro, me esta costando nada mas en el inicio, weon No entiendo que lo que tengo que hacer aqui es todo el fucking niveles de memoria Oh, vale, 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 no se como le dice, no se como le dice A ver, ah, ah, tengo que darle hacia abajo, darle a esta orbe y darle aqui rapido Ah, ok, hacia abajo Este Extreme Demon super dificil, weon, osea, es todo memoria Y aparte aqui hay como que muchos caminos juntos Entonces, no se por donde tengo que ir Ni cual orbe cliquear Ni nada, osea, absolutamente estoy asi A lo ciego, no Es que hay pocas y pinchos por todos lados A ver, si sigo de largo Ya llevo casi 100 intentos 90 intentos, en serio Que Golden, ni The Golden Ni Sonic Wave Infinity Ni Tartarus, ni nada, no No, esto si es dificultad para mi Al menos para mi, no Osea, de lo que yo he visto El unico youtuber que yo he visto Que yo conozco, a lo mejor hay mas Que se le haya pasado es Volste A huevon, por donde tengo que ir Hijo de tu puta madre A ver, y si yo digite el click Asi, a lo loco Brother, no se, me rindo, eh Osea, ya quiero, ya quiero terminar La practica, ya quiero terminarla No importa que me lleve 2000 intentos Da igual Brother, eh, me está llevando todos estos intentos Porque no sé que es lo que tengo que hacer No entiendo nada Mira, es que estoy todo el rato callado Porque no sé para donde tengo que ir A ver, si voy para acá, para acá me muero No, no me sirvió nada A ver, tengo que Hacia arriba Bien No sé que fue lo que hice Pero bueno Ok Hacia abajo, coño Hijo de tu puta madrísima Ya me está haciendo ostinar este nivel A ver ¿Hay un muro o no hay un muro ahí? ¿Hay o no hay un muro? Porque hay veces que pasa Y hay veces que no Según yo Tengo que hacer un timing En las dos orbes, ¿no? Así Y luego ir a Oh, vale Así, ¿no? Así como que Uno, dos Y luego Uno, uno A ver Uno, dos Y hacia abajo Luego hacia arriba Bueno, no sé, no sé Oh, 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 oh ¿Qué hice? Oh, ok, 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 ok A ver, a ver, a ver Ya quiero llegar al drop Te sé que el drop es mucho más difícil Pero al menos quiero llegar ahí, huevón A ver, hasta ahora mi PC se está comportando súper bien, ¿eh? No entiendo, huevón Oh, vale Un timing súper jodido Tengo que hacer yo ahí Oh, ok, amigo Aquí hay que hacer un timing De la leche hostia súper Ok Aquí sí ya es araña Y así no sé Para dónde tengo que ir Aquí sí no sé Aquí abajo ¿Cómo hizo bolster Para pasarse esta porquería, huevón? ¿Cómo hizo bolster? No, aquí sí no sé Qué es lo que tengo que hacer No sé Qué hijo de puta Es que todo es timing, huevón O sea Absolutamente Todo es timing Pero no sé ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Darle dos clics así súper rápido? ¿Tal vez? No, no Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es por aquí, es por aquí El camino es por aquí No me jodas Bien Ajá Entonces Por aquí arriba Abajo No sé Estoy dando clics a lo loco O sea Este nivel Yo no me lo voy a pasar Nunca en mi vida Me lo voy a pasar Voy a poner la gema justo aquí Aquí Bien Vale Ajá Arriba Bien Drop Drop Brother 13% de sufrimiento Huevón No puede ser Puto nivel de mierda Aquí empieza Uh Aquí van los bajones de FPS A ver Aquí voy a hacer tipo Tipo así Como que Ok Voy dando clics así Voy dando click Ajá Ok Aquí como que No sé Ok No entiendo nada Voy dando click A lo loco Epilepsia absoluta Ajá Ok Va todo bien Bueno Digo yo que va todo bien No pero Ajá Click aquí así Súper mala onda No quito eso Click Bien Se voltea Quiere decir que voy por buen camino Ok Retrocede sin querer Dale para arriba Dale para arriba Bien Se voltea Todo bien Pero por qué retrocedo siempre en este punto Voy dando click a lo loco Eh Voy dando click a lo loco Ya llevo 425 intentos Quiero llegar a la parte del final Es mi parte favorita de este nivel Amo Amo la parte Hay un wave ahí Ok Amo la parte del final Te lo juro Aquí estoy a lo loco Algún día tengo que salir de aquí De alguna forma u otra Pero lo mal es que La memoria del teléfono Y de la computadora Se me va a acabar Pero algún día tengo que salir de aquí Aquí tengo que hacer Hacia arriba Huevón Estoy en el mismo sitio ¿No? No Este por ahí no es Este por ahí no es O sea Por aquí no es Aquí Justo ahí no es Donde está alumbrando no es Es por aquí arriba Agarro el portal este Y agarro la orbe esta Ok 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 Rueda Rueda Estoy avanzando Poco a poco Pero estoy avanzando Guau pero es que se me está petando Wean A ver Voy a quitar una gema Me va a doler con toda mi arma Pero voy a quitar una gema Ok 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 Bien Muy nice Huevón siempre termina ahí Ve Siempre termina ahí Hijo de puta Siempre termina ahí Siempre No entiendo que lo que hay que hacer A ver Spawn Super Saiyan God Infinito No Ya me voy a llegar a los mil intentos Venga Eso es 300 U 800 Eso es 800 intentos Ok Me fui hacia otro sitio Oh Oh Venga Arriba Ah ¿Alguna forma para subir? No Oh yeah Orbe 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 Ponga orbes ahí No me interesa Venga 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 Tengo que Bien Salí de ahí Ahora Ahora aquí es así No tía Nada más Más No Aquí es una Dasher Aquí es una Dasher Lo recuerdo por el Mira Esa dasher Se activa Agarra la dasher Hijo Ahí mira Ahí justo Ahí Agarro una orbe Verde Aquí Hago una orbe Un azul Y agarro esa dasher Pero hay un muro En el medio De verdad Mi respeto Porque este nivel Es la puta Mierda O sea Es una mierda De nivel Me encanta La canción Sincronización Todo Pero es una puta Mierda De nivel Te lo juro Estoy sufriendo Wey Aquí es como que Dasher Salto pequeño Y orbe hacia arriba No Si Dasher Mierda Bien Araña 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 Aquí Bueno Aquí voy a controlar Un poquito más Con araña Creo yo Ok Ok Nice Aquí No se que lo que hay Ok Ok Estoy avanzando Ok Avanzando Avanza Avanza Tu avanza Claro Tu avanza Tu avanza No se que lo que está apretando Pero bueno Avanza Claro que si Claro que si Avanza amigo Con confianza Con confianza Avanza 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 Spam Spam Avanza Yeah Mira y eliminé orbes Como un pendejo En vez de poner orbe Eliminé orbe Como un pendejo Claro que si Spam 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 Si hay algo bueno Es el spam No tío Aquí hay algo Que me mata A ver Voy a quitar una Por cagarla Por estúpido de mierda Bien Ahora aquí Spam Bien Hay algo que me mata Ahí En serio Huevón Todo aquí me mata Hasta la transición Me mata A ver Aquí es como que A ver Déjame visualizar Como es esto Bien Ya 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 Sube 36% Es mi checkpoint Es mi checkpoint Ya ¿Qué? ¿Quién me mata? Ok Aquí puedo controlar Un poco más Porque es Wave ¿No? Está dando un lag Impresionante Huevón Una No Si hay algo bueno No En Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡El Wave tenía que ir por arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!